Ya el proyecto de carrera docente podía enfrentar su votación en la sala del Senado luego de que la Comisión de Educación despachara la iniciativa a Hacienda. Sin embargo, la propuesta continúa recibiendo críticas por parte de los profesores. Bueno, esta no es nuestra carrera docente, eso lo hemos dicho reiteradamente. Es un proyecto menos malo que el que ingresó originalmente, producto de las movilizaciones nuestras el año pasado. Tuvo algunos cambios, tuvo ciertas cosas más tenebrosas, un poco exagerado el término, pero aquellos aspectos más duros de la carrera, que eran muy punitivos, muy injustos, muy arbitrarios con los colegas, tuvo algunos cambios. Pero en general no es nuestro proyecto porque mantiene la lógica de la certificación, le cambiaron el nombre, es una certificación ayornada, pero mantiene la misma lógica y por lo tanto yo lo quiero decir con todas sus letras y anticiparlo, aunque este proyecto se apruebe, y eso es lo que parece que va a ocurrir en los próximos días, nosotros vamos a iniciar en un momento una lucha porque eso se modifique. Este no es nuestro proyecto.